Hola chicas, bienvenidas una vez más. El día de hoy les quiero compartir este diseño apropiado para el día de hoy, el día de San Valentín. Y si están interesadas, bueno, las dejo con el video. Para comenzar voy a estar utilizando estos dos esmaltes, el color blanco se llama Sugar Daddy y el China Glaze es del Ruby Pumps. Voy a comenzar aplicando dos capas del color rojo en el dedo índice y en el dedo miñique. Tres capas del color blanco en el dedo medio y el dedo anular. Una vez seca el esmalte, entonces voy a aplicar una capita de mi sellador transparente de secado rápido en todas las uñas. Ahora tomando este esmalte de Wet n Wild, es un esmalte transparente que no es de secado rápido, vamos a crear una calcomanía sobre el mantelito de silicón. Voy a aplicar un poco de látex líquido alrededor de la cutícula para tardarme menos en la limpieza. Voy a tomar estos dos esmaltes rosas, un poco de esponja y estas pinzitas y con ellas voy a hacer pedacitos de esponja o le voy a quitar pedacitos a la esponja. Y vamos a tomar una gota de cada color de esmalte para formar un degradado en las uñas de la base blanca. Vamos a ir tomando un poquito, retirando el exceso en el mantelito y vamos a ir a toquecitos creando ese degradado. El color rosa oscuro va a ir en el área de cutícula y el color claro va a ir a medias creando el degradado. Decidí aplicar un poquito de glitter, este es un glitter rosa, muy poquito solamente para dar unos destellitos. Para el estampado voy a estar usando esta imagen del Dixie Plates DP07, este color metálico de China Glaze y el estampador también de Dixie Plates. Voy a aplicar el esmalte metálico sobre la imagen. Retiro el exceso con esta tarjetita y ahora sí vamos a levantar la imagen. Esta imagen va a ir sobre la base roja. Ahora voy a tomar un estampador Jelly y voy a aplicar Mundo de Uñas Negro sobre esta imagen. Voy a quitar el exceso y vamos a presionar nuestro estampador hacia atrás para que esta imagen se haga más pequeña. Una vez que estés contenta con la medida, entonces sí la vamos a poner sobre la calcomanía que hicimos en nuestro mantelito. Con muchísimo cuidado después de que haya secado, dale unos 10 minutitos más o menos, levantamos la imagen y entonces vamos a cortar con unas tijeritas muy pequeñas los excedentes. La voy a cortar por la mitad porque estas dos calcomanías van a ir sobre las dos bases del degradado. Nuevamente retiro los excesos para que así sea mucho más fácil la aplicación de las calcomanías. Con unas pinzitas o sacacejas, como le llames, voy a aplicar la calcomanía sobre la uña. Y en aquellos lugares donde me haya quedado blanco, solamente voy a tomar un poquito de esmalte negro y las voy a rellenar. Voy a tomar una brochita con un poco de acetona y voy a retirar el látex líquido. Y finalizamos con un esmalte sellador de secado rápido. Y este es el HK Girl de Glistenenglo. Y ahora sí, el diseño ya está terminado. ¿Qué te ha parecido? Déjame saber en los comentarios y déjame saber también qué es lo que vas a hacer el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así que me regalen un dedito arriba, se los voy a agradecer bastante. Cuídense mucho, les mando muchos besos y les deseo que pasen un feliz día del amor y la amistad. Bye. Bye. Bye.